La Armada Argentina recibe a Task Aerospace para evaluar los componentes pirotécnicos de los Super Etendat. Task Aerospace Inc. es una empresa especializada en el mantenimiento y revisión de asientos eyectables de aeronaves caza fabricadas por los Estados Unidos. Las gestiones se han concretado con la visita al país de representantes de Task Aerospace Inc. a fin de evaluar y emitir un informe sobre los trabajos, como alternativas, que existen para poner en servicio los Super Etendat de la Armada Argentina. De esta forma, según trascendidos, podrían presentarse dos alternativas a seguir en las próximas semanas. La primera de ellas sería la fabricación del juego de cartuchos pirotécnicos para los cazabombarderos. Más precisamente, el set de cartuchos pirotécnicos y cordones de transmisión de fragilización de cabina que expulsan a la cúpula de las aeronaves. Por lo cual, deberá determinarse la factibilidad y en el caso de avanzar, la realización de los respectivos estudios y pruebas. La segunda alternativa, siendo la más radical, sería directamente analizar y evaluar el cambio de los asientos eyectables de los Super Etendat Modernize por otro modelo actualmente disponible en el mercado. Posiblemente de procedencia norteamericana y que cuente con amplia disponibilidad de repuestos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!